Pones el auto, es indiferente el color y apresionas, sale volando. Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo normal? Bueno, yo me alegro mucho. Hoy en este unboxing express de Sector Juguetes les estamos trayendo nuevamente un par de chiches. Esta vez son dos porque los colores son diferentes. Tenemos estos camiones Track Power Up. ¿Qué es lo que tienen? Son un camión que viene en dos versiones. Acá la que tenemos es la que trae un solo coche. Después hay otra que trae dos autos. Y lo que viene es esto. Es un camión, el que viene rojo con coche de policía rojo. Y el otro que viene azul con coche de policía azul. Todos son EREC Ejection Series Track Pop-Up. Viene en esta caja Ejection Series. Unos camiones que están buenísimos. Bueno, ves acá están las dos versiones. Nosotros tenemos esta en este momento. Y esto es lo que sucede. Vos pones el coche, haces hacia atrás y el auto sale volando. Pero bueno, como siempre gente, vamos a abrirlo. Vamos a sacar primero este. Viene de esta manera. Sacamos. Como siempre les recomiendo, guarden las cajitas para que el producto no se estropee. Al chocarse con otros juguetes. Acá lo tenemos. Mirá que bueno que está. Esto viene con una y dos manivelas. Esta la girás. Sale. Esta la girás. Sale. Y ya tenés acá el producto. Mirá lo que es. Está buenísimo. Son camiones a fricción. Recuerden, díganme en sus países, cómo es que se llaman estos camiones. Si son a fricción. Cómo es que le llaman a estos juguetes. Vamos con el otro. Vamos a sacar la caja. Y lo mismo. Tenemos una, dos manivelas. La girás una vez. Sale. Sale la caja. Te queda esto. Y acá estamos con los dos camiones. Entonces, obviamente, las manivelas las podemos guardar en algún lugar para que no se nos pierdan. Y esto es lo que son los camiones. Mirá. Vamos a ir uno por uno. Upa. Ahí se nos cayó algo. Tenemos el auto. Viene con un auto de policía. Esto es rueda normalmente. Ahí está. Acá lo tenés. Mirá el detalle. Policía. Racing. Speed. Y anda. Luego viene el camión. Es un camión. Linda forma. Buen porte. El rey de los camiones. Según lo que dice acá. Y viene. Ahora vamos a ver con. Esta esplanada. Truck King. Acáchame eso. Viene también con una. Dos ruedas libres. Y una que es a fricción. O sea, el camión además de tener esto, es a fricción y anda solo. Se entiende, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora vamos con el eyector de autos. ¿Qué es esto? Tenemos el auto, el camión. Ponemos. Vamos ahí. Ponemos el auto acá. A ver. Vamos a ajustar el plano. Bueno, ahí va. Y ahí. Agarramos. Antes hacemos esto. Ahí va. Lo tenemos. Ponemos el auto y. Esa. Eyección es lo que saca el coche. Esto sería trabar un poquito más, pero bueno. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, no quiere. ¡Ah! Y el gato que me va atrás de él. Y ahora vamos con el otro. Acá lo tenemos. Es el mismo tipo de camión. Viene también, esta vez el autito de policía. O autito con, no sé. Dice Racing. Speed, lo mismo. Ruedas móviles. La sirena. Racing. Interiores. Metálicos. Este anda solo. Y luego viene el camión. ¿Cómo lo ven? Es un camión básico. Un chiche básico. Y viene con esta esplanada. Este sí anda bien, ¿ves? Ahí va. Entonces agarrás. Lo pones ahí. Pones el auto. Y. Sale volando. Vamos con el otro. Pones el auto. Es indiferente el color. Y apresionas. Sale volando. Lo mismo. Una móvil. Otra móvil. Esta sirve para. Sale a fricción. Gente. Son unos chiches básicos. Económicos. De la primera línea. Que tenemos. A la venta. En sector electro. Sector juguetes. Este va acá. Y este va ahí. Es un chiches básico. Y este va ahí. Es un chiches básico. 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 bueno gente muchísimas gracias por estar viviendo viendo desde ya les pedimos por favor que se suscriban al canal que miren el resto de nuestros vídeos que nos dejen un buen like esto fue un unboxing expresa algo rápido de un producto simple pero ya van a ver mucho más productos si ustedes se suscriben esto nos ayuda a que podamos hacer más y mejores de estos vídeos recuerden que también abajo en la descripción tenés el link a otros vídeos y también tiene el link a nuestra página de instagram donde tenemos nuestra nueva página de internet donde pueden comprar con envíos a todo el país si estás en argentina y bueno y con envíos hacia otras latitudes próximamente por favor suscríbase al canal que nos ayuda muchísimo desde ya muchas gracias por vernos y será hasta la próxima vamos